Al objeto de analizar la situación y problemáticas existentes en la Villa de Ingenio en materia de vivienda, Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda, el ICAVI, visitaba en la mañana de este viernes 25 de agosto el municipio, siendo recibido por el alcalde José López y el concejal de vivienda Martín García. Esta es la primera visita oficial del director a un ayuntamiento desde que ocupó el cargo. Junto a técnicos de ambas entidades mantuvieron una reunión para en una primera toma de contacto actualizar información sobre la situación actual de diversas obras y proyectos, analizar propuestas y establecer plazos de actuación. Hay competencias que en este caso se pueden entremezclar y queremos definirla bien y queremos pedir la ayuda para en aquellos lugares donde no podemos intervenir directamente porque todavía no han sido transferidas las viviendas a los residentes y por otras cuestiones de otra naturaleza. Queremos sobre todo tener información de calidad para a partir de hoy tener esta relación de proximidad como nuestro director general, como así ha demostrado con el paso del tiempo. Desde el ICAVI informaron sobre las subvenciones que están a disposición de la ciudadanía y los colectivos, sobre la evolución de las obras que están realizando en ingenio dentro del plan de vivienda 2020-2025 y de la disponibilidad de suelo que se podría tener de cara al futuro plan de vivienda de canarias. También hemos informado las distintas líneas como el plan el MRR, el mecanismo de recuperación y resiliencia de la ayuda europea y en este caso pues bueno buscar soluciones a la problemática que existe ya en distintas edificaciones de vivienda protegida que existe en el municipio de Ingenio, bien a través de los arros o bien de los mecanismos que establece Europa para la rehabilitación de ese conjunto de edificios. Después de la reunión mantenida en alcaldía se realizó una visita al barrio de Cuesta Caballero y se recorrieron las tres urbanizaciones de viviendas sociales, dos de ellas propiedad del gobierno de Canarias y la otra de titularidad privada, para comprobar el estado en el que se encuentran. El técnico del ICAVI informó que en los últimos dos años se han invertido más de 300.000 euros en intervenciones de mantenimiento en viviendas sociales de Ingenio, propiedad del gobierno de Canarias. Antonio Ortega junto con el técnico acordaron realizar más intervenciones de mantenimiento, en este caso impermeabilizar las cubiertas con problemas de filtraciones, reparar los tramos de fachadas que se han quedado pendiente tras la última actuación y reparar o renovar vallados de parterres, todo ello en urbanizaciones residenciales de su propiedad. En las viviendas sociales de titularidad privada se intervendrá en los próximos años a través del Programa de Regeneración y Renovación Urbana ARRU Cuesta Caballero, actualmente en fase de redacción de proyecto. La intervención incluye, entre otras, la renovación de cubiertas y fachadas, incluyendo carpinterías y de espacios urbanos. Finalmente, se realizó una visita al Barrio del Cristo para comprobar el estado de las obras de la promoción pública de 16 viviendas que promueve el ICAVI. Gracias por ver el video.